Arrancó la temporada para declarar sus impuestos y muchos latinos toman ventaja de asesorarse adecuadamente y alcanzar el máximo reembolso que les pertenece y la familia Chocón se ha organizado desde meses atrás. Guardar recibos, es algo muy importante que nosotros hacemos, guardar recibos y saber cuáles son las cosas que califican, cuáles son las cosas que tú vas a reportar. Cuando se trata de impuestos, muchos latinos se enfrentan a una batalla ardua y agitada con barreras del idioma, el fraude y la desinformación y muchos ya tienen una respuesta. Los deductibles que me dan es, por ejemplo, llantas, millas de mi carro, herramientas y zapatos. Aquí le mostramos algunas deducciones básicas, gastos escolares, médicos y de niños, donaciones a iglesias y organizaciones no lucrativas, impuestos de casas y si compró auto nuevo en el 2011. Expertos le aconsejan a usted que no todo lo que habría es oro. Hay personas que le van a ofrecer a usted cantidad de dinero en la declaración de impuestos, pero debería de pensar que podría estar bajo la lupa de auditorías. Uno de los consejos básicos que nos recomienda David Salas, experto en preparación de impuestos... Tal y como si uno fuera un doctor. Preguntar por qué, cómo, qué puedo hacer, qué me afecta, qué me beneficia, qué puedo poner, qué no debo de poner. No olvide que aunque sea indocumentado puede declarar impuestos con el número de identificación tributaria o número de ITIN. Además le servirá si en un futuro hay una reforma migratoria. Tiene un precedente de todo su historial con el IRS. Declare sus impuestos a tiempo y ojo, no caiga en la avaricia pues podría tener serios problemas con la ley. Juan José Méndez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.